Bienvenidos a Popa Visual, el show de fotografía. Y hoy día les quiero hablar de cómo conectar nuestros celulares, tablets, a la DSLR. El otro día me tocó hacer una pega audiovisual. Mi primer foco es la fotografía. Me encanta la fotografía, pero como segunda área tengo lo que es hacer videos audiovisuales. Ya que la cámara me facilita hacer estas cosas. Pero hay un solo problema. La pantalla para ver lo que uno está grabando es demasiado pequeña. Y a momentos cuesta ver dónde está el foco, cuesta ver más detalles que yo quisiera ver que no puedo porque la pantalla es muy pequeña. Así que decía, ¿cómo puedo hacer yo como para poder conectar una cámara? O sea, no una cámara, poder conectar la cámara a algún monitor, alguna tablet, alguna DS, algún celular, para poder tener una imagen más grande. Empecé a investigar. Primero vi cuánto costaban los monitores de cámaras. Y la verdad que los precios son muy altos. 500 mil pesos, uno de los más baratos, 600, un millón. Y yo no puedo pagar esas cosas. Porque soy un productor pequeño, un fotógrafo pequeño, que no tengo esas cantidades de sumo como para poder comprar algo así o arrendar algo. Así que pensé, debe haber alguna otra forma, ya que hoy en día la tecnología en cierta manera nos conecta a todos y se conecta a todas las cosas. Dije, de alguna manera tengo que conectar mi celular a la DSLR. Así que me puse a investigar. Investiqué en Google, investigué en YouTube. Y sí había una forma, que es la forma que yo les quiero compartir a ustedes porque la encontré genial. Hay un cable que se llama OTG, On The Go. Es como un cable como si fuera así, dijera, en el momento, en la ida, mientras estás haciendo las cosas. Y es este cable que tengo acá. Este pequeño cable que tengo conectado al celular. Aquí. Es un cable pequeñito. Y ese cable me permite, a mí, poder conectar conexiones USB a la cámara. Por ejemplo, un pendrive o algunas otras cosas. Así que dije, interesante. Y dije, ya, tengo el cable para conectar la cámara al celular. Ahora, necesito alguna aplicación o alguna cosa que me ayude a controlar la máquina desde mi celular. Y la encontré. Se llama DSLR... Se llama DSLR Controller. DSLR Controller. Es como un controlador de la DSLR. Es una aplicación pagada. Esta aplicación cuesta aproximadamente 4.000 pesos. Unos 8 dólares, 9 dólares aproximados. Y te permite conectar, controlar la cámara desde el celular. Por ejemplo, en este momento, tengo este celular que es un Note 2. Lo tengo conectado a la cámara. Tengo conectado el cable OTG al celular. Y también tengo un cable de una extensión macho-hembra. Y en la cámara está conectado el cable. Entonces, con toda esta conexión, tengo los cables. Tengo el cable OTG. La aplicación, yo puedo hacer uso de mi cámara desde mi celular. Puedo controlar todos los parámetros. Es genial. Es muy cómodo. Y me tocó hacer este video. Miren, aquí les voy a mostrar una foto de lo que... Cómo tenía mi celular... Cómo estaba mi celular en la cámara. Y créanme, esto me ayudó mucho. Sobre todo, a ver bien dónde estaba el foco. Porque es un poquito más grande. Claro, ustedes pueden conectar una tablet. Algo mucho más grande. Pero a mí, personalmente, este tamaño es más que suficiente. Para mí. Creo que algo más grande me incomodaría un poquito. Es demasiado grande. Así que, les quería compartir eso. Que es algo muy útil dentro de la fotografía, tanto como video. Que ustedes pueden hacer uso y solamente gastando una suma de... Yo gasté aproximadamente $15,000 pesos. Unos $30,000 a $35 dólares. En armar y hacer uso de mi celular. Para la cámara. $15,000 pesos. Para mí, es más que suficiente. Y es mucho menos que comprarme un monitor. Solamente para el tema de video. Yo no lo necesito. Porque tú seas un poco más avanzado y sí lo necesites. Pero para mí, $15,000 pesos fue suficiente. Y puedo conectar mis dispositivos, celulares, tablets, a mi DSLR y controlarlos desde allí. Si quieres saber cómo usar esta aplicación, voy a hacer otro video. Que lo voy a poner en este cuadro. O también lo puedes encontrar bajo en los comentarios. Espero que te haya ayudado este video de alguna manera. Lo hice especialmente porque varias personas vieron mis fotos en Instagram, Facebook. Y me preguntaron, oye, ¿cómo hiciste para conectar el celular a la cámara? O me preguntaban, ¿qué es lo que tienes sobre la cámara? Y este video va dedicado a todas estas personas que se están preguntando y tienen el mismo problema que yo. ¿Cómo ver una imagen más grande desde la cámara? Sin gastar miles y miles de pesos o miles y cientos de dólares. Eso, suscríbanse a mi canal, espero que les haya gustado el video. Síganme en mis redes sociales y si tienen preguntas, háganmelas. La verdad es que yo no estoy haciendo videos muy seguidos. Simplemente estoy haciendo videos cuando veo que hay una inquietud de ciertas personas y hago el video. No tengo tanto el tiempo como para estar haciendo videos semanalmente. Mi meta hoy en día es hacer un video mensual. Y ojalá. Si es que me da. Eso chicos, nos vemos. Cuídense, síganme, popa-visual.com popa-visual.com Eso, chao.